Y por los hechos de violencia que se han reportado en Jalapa, el gobernador departamental José Mario Cantoral Resinos solicitó al Ejecutivo aprobar un estado de sitio para la región. Yo creo que en Jalapa, creo que todo el mundo aplaudiría una acción como la que se hizo en Barí. Creo que en Jalapa sí, creo que el pueblo entero está de acuerdo en que haya un estado de excepción, un estado de sitio. Ya que estamos viviendo momentos que nunca en la historia, ya que grupos se están apoderando de terrenos privados. Aún así, y pese a la solicitud de autoridades de Jalapa para que se apruebe un estado de sitio para la región, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, afirma que no es adecuado en estos momentos. No demanda ningún estado de sitio, ningún estado de excepción, ni en Zacapa ni en Jalapa. Son cuestiones muy focalizadas que se están llevando a cabo entre esos dos grupos de narcotraficantes, pero que obviamente nosotros hemos logrado actuar y los resultados han sido muy positivos. Así que más bien yo le haría un llamado a la población de Zacapa, a la población de Jalapa, para que no se alarmen. Yo sé que es difícil porque la balacera que se dio a las dos y media, tres de la mañana en Zacapa, pues pone a la gente también en qué pensar.